Fausto, bienvenido, muchas gracias, gracias por ese tiempo, gracias por su amabilidad de atenderme en esta entrevista y bueno, es un gusto verlo, volver a saludarlo y tenerlo en el corazón como siempre ha estado. Muchas gracias Cristian, un placer poderte saludar, un saludo para todas las personas que están con nosotros y bueno, feliz de poder cumplir esta cita contigo para que podamos dialogar por un rato y responder a todas esas inquietudes que tú traes de tu gente. Muchas gracias, ¿cuál fue el inicio de Fausto en la música? ¿Cómo llega Fausto a la música? ¿Nace en cuna de cantantes, de músicos o es usted el primero en la familia que tiene esa vena musical? A ver, cuando yo tenía tres años y medio, una profesora llamada doña Gabriela Restrepo, le envió una nota a mis papás, esa nota yo no la conocí, sino ya tenía yo 40 años y resulta que ella pedía que me pusiera algo que tuviera que ver con las artes escénicas, especialmente con el canto y eso no se pudo dar nunca, pues las oportunidades a veces no eran, querían que hiciera primaria regular, el bachillerato regular, bueno, comencé mi carrera de derecho después, no la quise terminar, salió el tercer año y siempre pienso yo incluso esa salida de la universidad tenía algo que ver con que yo he descubierto desde hace muchos años que las personas que trabajan en lo que traen de Dios como talentos, como dones especiales, como carismas o gracias, pues lo que ocurre es que cuando no están sirviendo con sus talentos, es muy probable que sean muy difíciles sus momentos de felicidad, pero he observado también al derecho que para mí esto de cantar es lo principal, es decir, yo siento que Dios me dio a mí muchos, con muchos caminos, muchas posibilidades, muchos talentos, muchas cosas, me gusta la carpintería, me gusta meter las cosas de la casa, armemos allí, tumbemos allí, bueno, todo eso que yo he dicho que uno ve que no todo el mundo le interesa, el placer de esas cosas, o tienen, por ejemplo, gusto por ellas, pero no las hacen y yo he disfrutado eso, pero principalmente el canto, entonces, ¿desde cuándo canto? digamos que, desde que tenía la posibilidad de haber respirado fuera del vientre materno me imagino que estoy como con ese amor por el canto, por el arte, porque no es solo la música, o sea, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la pintura, el arte que más me gusta es el de la agricultura, ¿no es cierto? el trabajar la agricultura, el aprender de las plantas, en observar la naturaleza, en cruzar ríos, en meterme a una selva, esas cosas me gustan, porque están llenas de lo que es la naturaleza, uno metido entre selva de cemento no tiene las mismas posibilidades de ser feliz, de hecho, aquí nosotros los paises y ustedes los santandereanos tienen esa particularidad, es que el fin de semana es que hay que buscar para afuera, porque como que uno se va ensolvando entre muros de cemento, la música es un idioma celestial, de hecho, se entiende en todo el mundo usted puede silbar una melodía de Beethoven, o puede silbar una melodía de Mozart, puede hacer un tararán, 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 no está diciendo ninguna palabra pero está llenando, según uno, con una energía tan hermosa, especialmente con esa música, bueno, por algo son los clásicos hay muchas canciones que usted ha escrito que todos no sabemos, Susana, canta más bien que llorar pero Susana tiene otro origen, Susana es una canción que se hizo en Italia, por allá en los años 70 y la cantó primero que todos nosotros, la cantó un gran cantante italiano, de los años nuestros que llaman Adriano Chalentán, como tienes 40 años o 30 años, no sé, 25 años 53 digamos 35 al revés ese, Cristian, ese tema es que me fue por estar haciendo bromas con vos pero quiero, es que esta pregunta, Fausto, es importante porque yo tenía 14 años cuando sucedió algo en el país y quería hacer precisamente como ese, un recordering de esas canciones maravillosas porque son muchas, pintadas a mi casa, agua caliente, son muchas canciones, muchas canciones pero hay una, Fausto, hay una canción que yo creo que nos hizo llorar a todo el país en su momento en el año 80 en Colombia sucedió una tragedia, en Pereira una familia había hecho un hueco en la tierra para poder extraer el agua y un bebé de 17 meses de nombre Nicolás, gateando, cayó en ese hueco y perdió la vida eso fue algo completamente trágico, muy doloroso para todo el país y aparece esa canción Nicolás, Fausto que como le digo, tan pronto yo la escuché yo creo que las lágrimas de este país rodó por todas partes estoy hablando de la canción Nicolás, ¿la recuerda? Sí señor, claro que sí, conozco la familia, no los conozco personalmente pero he tenido relaciones especialmente con la mamá por teléfono y he hablado algunas veces con ella incluso hubo gente que se atrevió a decir que eso había sido todo un montaje que era la mafia que había hecho no sé qué cosas y que querían distraer a todo el mundo creo que en los años 80 no hubo un hecho que uniese tanto el sentimiento y la solidaridad de la gente colombiana como ese hecho del niño pero lo que yo digo es la canción y esta canción no la hice para publicarla la verdad es esa pero esta canción la hice porque a veces cuando tengo alguna cosa que me impacta yo escribo de esa cosa pero nunca lo publico o sea, lo tengo ahí entre mis cosas pero en este caso yo creo que en los años 80 no hubo ninguna cosa que integrara tanto la humanidad a no ser puede ser la adversión por las mafias y por las guerrillas y por los políticos mentirosos y por la corrupción pues esas cosas sí, lógicamente pero eso no unía tanto a la gente como un hecho solidario tan particularmente determinado por un accidente de un niño porque se esperaron creo que fueron tres días vinieron topos especialistas de Europa de Estados Unidos, de México de España vino gente México que son expertos en ese tema y resulta, porque es una tierra que es tan proclive a los terremotos o sea, todo ese tipo de movimientos telúricos y justamente el día que lo encontraron hacía minuticos había fallecido el niño por una misión, tal vez porque el espacio por el que él descendió era justo su cuerpecito o sea, que el niño no podía ni acariciarse el mismo ni levantarla el manito, o sea pero fue, de verdad sí fue un hecho que me marcó muchísimo a mi hija, lógicamente, pues yo lo cuento en la canción sí, le impactó muchísimo porque fue un hecho nacional eso lo comenzó RCN Radio con un señor, creo que se llamaba Darío no me acuerdo si era o era un señor Hoyos, pero no me acuerdo el apellido del nombre, perdón era en ese momento como el director de las noticias de RCN y me acuerdo que ya se unió, se enlazó toda la radio y toda la prensa en Colombia la televisión para seguir este hecho sí, fue una canción que pues tiene cosas muy bonitas porque lo que digo en la primera parte es dice que he venido en esta noche para contarles desde ese hermoso sitio de nuestro país desde un rincón del mundo y quizá sin comprender mi hija está llorando porque un niño se fue y sé que mientras yo estoy cantándoles entre este ruido alegre y de festividad una amada entre sollozos entre recuerdos hermosos si es que aún le quedan lágrimas llorando estará Nicolás 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 te fuiste cuando más queríamos verte Nicolás 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 en esta Navidad y junto a un nuevo sol jugando tú estarás como entre sueños entre sueños por todo el universo por todo el universo junto al niño Dios eso son eso son hermosa la segunda parte ya es ya es lo que yo realmente tenía como trasfondo del sentimiento que que me acosaba en ese momento y bueno en ese momento estamos pensando en Nicolás y todos nos duele yo me sé la pregunta ¿por qué no nos duelen los miles de niños que se están muriendo de hambre por cataclismos por descuido por violencia intrafamiliar por tantas cosas que pasan porque es que morirse de hambre no es sólo no tener pan yo digo que la a veces la riqueza empobrece a las personas completamente comenzamos a comer lo que no nos alimenta es decir lo que no tiene valor y lo compramos porque es muy costoso que porque me produce un placer extraño porque es extravagante o bueno porque lo come el vecino o lo que sea o porque estamos saturados de esa publicidad en televisión pero el asunto es que los seres humanos tenemos esas esas características entonces no valoramos por ejemplo la vida de un niño entre más clara vemos la vida usted tiene un concepto de la vida muy claro o sea ve lo que muchas personas no ven al ver nosotros con claridad lo que sucede en el mundo es más fácil o más difícil ser feliz ser feliz es lo más fácil y lo más difícil cuando tú intentas ser feliz consiguiendo cosas para ser feliz cada vez vas a ser más infeliz porque en medida que tienes más y más y más y sos más avaro y sos más codicioso y más ambicioso menos vas a poderte mover porque el que tiene muchas cosas tiene que cuidarlas para cuidarlas hay una frase del evangelio que me la puedo aplicar ahí ¿cierto? ahí dice dejen a los muertos enterrar a los muertos cuando un hombre cree que ya llegó donde tenía que llegar decía uno de mis maestros cuando ya uno piensa que llegó donde tenía que llegar y ya no hay de ahí para allá no hay nada más comienza no solo a envejecer sino a morir porque todos empezamos a morir desde que nacemos la cuenta regresiva empieza desde el taler momento yo es cierto entonces para qué mientras más liviano esté de posesiones yo llegué a vivir en casas de 400 metros solo con 15 perros estaba recién divorciado estaba separado en fin lamentablemente porque yo quería yo me casé para toda la vida y eso no me funcionó así como yo quería o como ella también quería porque si no no nos habría casado digamos a un día en un momento que nos fue cerrando el panorama ambos y bueno hay incidencias siempre de terceros de cosas que uno tiene que procesar porque uno no aprende a perdonar y olvidar a través de entender entonces no puede encontrar lo que es la solución sabia a cualquier inconveniente que tenemos es el problema de la música despecho que deja a un personaje y tú lo debes de haber visto por todas partes deja a un personaje condicionado a que tiene que beber número uno puede ser alcohólico porque hay gente alérgica de alcohol pero en realidad pues una persona que tiene más que los demás es más que los demás es menos porque puede ser menos porque el ser no es el cuerpo el ser es una manifestación íntegra de y holísticamente hablando de un cuerpo físico conectado con un planeta del cual provee ese cuerpo físico que es la parte celular y todo este tema somos tierra agua aire reciclados todos y todo lo que existe por eso no hay extraterrestres porque la tierra es toda la creación en la escritura no hablan de otras dimensiones ni cuentan de todas las galaxias puede que en otras galaxias hayan seres que sean similares a nosotros y que nos estén hablando desde allá y nosotros no escuchemos porque no entendamos el idioma cuánto bienestar recibiremos de los que están haciendo el bien en otros mundos si es que los hay pero esas cosas son las que le muestran a uno que nosotros estamos encasillados en el pensamiento particularmente nosotros creemos que somos mejores porque tenemos cosas y las escondemos hablemos no solo de las piedras preciosas del oro del dinero el dinero es una ilusión pero cuántas cosas que tienen valor hemos despreciado claro y las tenemos gratis respirar nadie te cobra por respirar nadie te cobra por la luz solar nadie te cobra por lo que envían de beneficio el sol la luna las estrellas y todo el universo porque en vez de pensar en ir y montar un turismo a Marte o en construir colonias en Marte que lo podríamos hacer llegar la ciencia puede llegar allá ya lo dijo el señor mismo dijo ustedes van a poder hacer cosas que ustedes ni quiera me han visto hacer a mí pero si tienen fe con fe también podemos llegar allá pero eso es lo que necesitamos para ser felices no para ser felices necesitamos saber qué somos de dónde provenimos para qué servimos y en la medida en que servimos con todo lo que tenemos que trajimos o que nos dan a diario ese día es el día más feliz de nuestra vida porque no hay momento más feliz para un ser humano cualquiera de cualquier raza y de cualquier religión no hay un momento más feliz que es de la satisfacción de ver la cara feliz de alguien que recibe un beneficio de nosotros de nuestras manos o a través de nosotros para decirlo mejor ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida Pausto? el día que nació mi hija sí el día que mi que 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 nació esa negrita hermano eso es imagínate que como a las 8 ella nació a las 3 de la tarde como a las 8 de la noche yo en esa felicidad yo navegando en el cielo en una nube veo una cucaracha debajo de la cuna esas cunas mecánicas metálicas que tenían como 70 80 antímetros de altura y ahí estaba la reina depositada en toda su extensión y entonces eh veo yo una cucaracha hermano la velocidad con que la pisé no te la imaginas yo no sé cómo corrí esa cuna con delicadeza y esa cucaracha la sentí la culpable de todos los males de la humanidad y después fui a buscar la del zapato y yo ¿qué pasó? me dijo ¿por qué se fue tan violento con ese animalito? yo no quería que nada la tocara nada nada esa mujer Jenny para mí es para mí es ¿cómo se llama ella? me diría más bien se llama Jenny ¿y le he escrito alguna canción a Jenny? sí 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 la canción que canté a su mamá esa canción no está grabada dice dice duerme placidamente toda la noche y todo el día quiere pasear en coche tiende y finge sus labios por su resabio da un suspirito al viento si está en mis brazos cuando la beso cálida y tiernamente recuerdo aquellos días aún en tu vientre bateando por salir a mirar el mundo y hoy y hoy balbuce palabras tiernos murmullos Jenny mi niña Jenny mi linda Jenny qué grande estás cada vez que te miro después de un tiempo pareces más cada vez que te miro después de un tiempo más grande estás qué hermosa canción yo me imagino que todavía ella le dice papá cántemela otra vez sí claro le he hecho otras en los 15 años yo no pensé que como había tanta violencia yo soy tan atravesado que no soy violento pero 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 la injusticia no sí sí no la acepta la injusticia me saca y aquí hubo una época especialmente en Medellín en esa época que fueron los años 80 ya casi al final la niña tenía 15 años en ese momento y ocurrió que pues lo que yo veía era tan tanto temor lo que me despertaba que temía no ver crecer a mi hija no tener la posibilidad de verla crecer de ver sus hijos de verla de desarrollarse como profesional de ser una mujer que sirviera en los sentidos de sus talentos en fin y una mujer que una niña con una alegría con una inteligencia cada vez los hacen más veloces sí completamente y entonces yo creo que buscando hacer una canción para homenajearla en sus 15 años lo que sucedió fue que ese temor no miedo sino un temor al no verla crecer era como una oración a Dios lo que yo quería hacer pidiéndole que me permitiera verlo entonces lo que dice esa canción dice cuando yo me vaya cuando yo me muera cuando estés sintiendo que mi voz se apaga yo correré libre rodaré en tus venas volaré en mil mundos con tus alas blancas cuando yo me vaya no te pongas triste piensa en la ternura que te di y me diste que por esas cosas del amor eterno viviré en tu alma porque nada ha muerto no quiero ser ladrón que robe tu alegría yo quiero ser valor en tu alma en tu alma cristalina prefiero ser verdad guardada en tu sagrario quiero ser libertad para todos tus actos claro porque si Dios a ella le dio libre albedrío porque voy a querer yo otra cosa distinta que es tu libertad para hacer lo que quieras claro que bonita canción que bonita canción uno cristian le va a contar te habrá pasado a ti que también eres artista que uno siente deseos de contar o dejar un legado para los hijos o la familia de las historias que le tocó vivir uno de los hombres que más cercano yo sentía a Dios en este planeta era el papá de mi mamá o sea mi abuelo materno el abuelo era un hombre que había vivido la guerra de los mil días que fue después aquí no entiendo como siendo del ejército entró en la policía y fue el comandante de la de la policía en la ciudad de Medellín porque la policía es civil es un cuerpo de defensa pero es civil es militar y resulta que el abuelo pues tenía tantas historias que contar historias bonitas historias de la vida historias de la familia historias de los sucesos de su época de todo el bogotazo ese de todo lo que ocurrió pues la política de el momento que él detestaba él decía cómo es posible que generen un subsidio para acostumbrar a la gente a limosnera y a que no puedan desarrollar a que no puedan desarrollar sus talentos y sus potencialidades para servir que tengan que estar pegados de otro esperando que el otro trabaje para que le dé eso no tiene sentido entonces hubo cosas que marcaron su vida de manera muy difícil y murió de un delirio un teme y cuando él falleció la única vez que yo me separé en esos 14 años de mi abuelo porque yo nací en la casa de él y la partera fue mi abuela la abuela paterna en la casa de mi abuelo materno en la ceja antioquia no la ceja era mi papá yo soy de Medellín pero mi papá es de la ceja me gusta tanto el pueblito y la gente me siente que soy familia de allá sí muchos que piensan que yo también nací allá pero no yo en realidad hay un error por ahí en internet sí lo he buscado y me encuentro en la ceja antioquia pero a eso me voy a lo de Ana y Jaime no es donde nace sino donde se cría donde se levanta donde lo quieren Pausto ¿quién ha sido el amor de su vida? aparte de su hija Dios y aparte de Dios Dios la mamá María nuestro Señor Jesucristo bueno Dios es una trinidad y aquí en el plano nuestro en el plano humano terrenal la parte espiritual es muy clara y en esa parte del sentimiento del corazón que le haya inspirado canciones que usted dice de aquí surgieron canciones hay un ser humano inmenso inmenso un hombre de una dimensión que en un encierro que le hicieron de lo tuvieron por nueve años preso en una torre creo que fueron los moros en España en la época de los moros y estamos hablando de medioevo y estamos hablando de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz contemporáneos y para mí este hombre en nueve meses que no le dieron ningún tipo de alimento y sobrevivió escribió la poesía más bella que se haya escrito o sea si vemos la Biblia como poema para mí lo es la Biblia pero alguien que haya escrito alguien de carne y hueso que se haya puesto a escribir desde su propia percepción de la vida de la vida del ser de Dios de la existencia verdadera de la infinita leete te invito y los invito a ustedes todos a que lean y analicen e introyecten en sus neuronas métanle a su cuerpo esa información que es hermosa es luz eso es plena luz de San Juan de la Cruz particularmente un poema de ese encierro que no tenía ni ventana ni tenía nada ese encierro absoluto él habla de la noche oscura y hay unas partes de ese poema que es que la poesía de San Juan de la Cruz para mí es la poesía más bella de toda la lengua española es la más hermosa y no hay nada igual pues si voy a a poner a compararla frente a un cuerpo de musulmanes me van a decir que la poesía más bella es la del Corán claro para mí que soy cristiano católico que no he renunciado a Dios que que lo adoro que lo amo que lo venero que lo admiro que que para mí si no hay nada más que cuando cuando le hago la pregunta y usted me responde Fausto de la inspiración viene de Dios de esa relación con Dios a mí la primera canción que me llega a mi mente acá que la he cantado muchas veces y que me fascina es Canta Más Bien que Llorar porque si hay una canción que tiene tanta claridad sobre la vida yo diría que esa o si la podemos acercar porque son muy parecidas en su contenido El Camino de la Vida de Trochoa que usted hizo un CD maravilloso que yo lo conservo y lo disfruto mucho donde viene esa canción oye Héctor Héctor es un compositor que lo reconocieron hace dos años casi como el mejor compositor hispanoamericano no maravillosa y gracias a que usted grabó una canción de ahí bueno de todas las canciones que usted grabó que fueron de él hubo una que me nunca la había escuchado en mi vida esa que dice te juro que lo mejor de todo de él de Héctor de Héctor Ochoa de Héctor Ochoa que es además la cantó también un dueto que son tres o sea dueto porque cantando sí dueto porque cantando hay que aclarar si no habrá sido bruto no y dice nueva gente que han ganado el Mono Núñez y todos los festivales de música andina tú lo mejor de todo se llama tú lo mejor de todo y ese ese hombre en esa canción a mí me parece que como decimos los paisas se fajó hermosa mostró mostró la esbeltez de la musa qué cosa tan brava esa canción es una hermosura bellísima para dedicársela a la madre al padre a Dios a quien usted quiera cántenos un pedacito te juro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en los años que han pasado es haberte encontrado es haberte conocido conquistarme tu cariño y ganarme tu querer seguro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que ya he vivido es haberte tenido junto a mí por tantos años cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor bellísima bellísima canción en mi vida la había escuchado en mi vida la había escuchado cuando yo la escucho por primera vez y que la escuché fue a través suyo y dije esto es una belleza esto es una canción hermosa y una de las cosas que yo quiero hacer es y eso no lo hacen siempre es que cuando uno aparece en televisión o en radio hombre digan quien es el compositor mucha gente que me pregunta que si yo compuse Susana que si una canción es que yo las canto pero no soy el compositor el compositor le canta más bien que llorar soñando con el abuelo que son exitosos importantes el galileo galileo también de la canción usted se la regaló al grupo de eso si hay muchas canciones mías pero también canto de otros entonces por eso además quiero hacer más grande el programa en youtube de cantando historias porque entonces puedo contar que claro que no soy yo sino que esas palabras son de otro pero las hago mías como actor ¿no es cierto? como como intérprete de ese sentimiento de las personas y es muy lindo yo creo que en Colombia de las canciones que usted ha compuesto ¿cuál es la que más le gusta? y la que ha compuesto otro que usted interpreta ¿cuál es la que más le gusta? siempre la última que hago de la que me apego más porque es el momento ¿no? los seres humanos buscamos la música de acuerdo a las emociones que tenemos por eso yo deploro la música y no estoy en contra de los artistas que la cantan sino de la temática eso no es filosofía eso es sofismo es decir la música debe interpretar lo que es cierto que es lo filosófico ¿no es cierto? pero pero ya el sofismo lo que nos trae es los cuentos que nos dejamos meter en la cabeza de que es que si una persona se separó de otra persona por cualquier razón que sea se ha pecado o no se ha pecado lo acepten no lo acepten le guste a la humanidad no le guste hombre si no esas dos personas tomaron una decisión respetémoslo asumen su responsabilidad o sea no vamos a enseñarle a nuestros hijos esa conducta pero respetemos a los otros igual que el que es homosexual o el que es político o el que es narcotraficante son seres humanos yo quisiera vivir en una familia de mafiosos por un tiempo y dialogar con ellos y ver si en algún momento ellos se están dando cuenta del daño que están haciendo tan tremendo no solo a la humanidad sino a ellos mismos claro es que el daño es general es que es lo que podemos hacer para servir no para dañar no para destruir sino para servir pero me cuestiono para que el dinero el dinero es una creación del Espíritu Santo sí es un medio pero estamos utilizándolo como es claro hoy un billete de dólar no vale nada nada pero es un papel con el que tú vas a cualquier parte y te dan algo ¿cierto? tiene un tiene una representación sin respaldo son más anécdotas que a uno han sido ya todos 70 años se conserva muy bien Fausto la voz una como hace muchos años atrás ¿cómo ha hecho para conservar su voz como la mantiene? critica cantando acapella y maravilloso ¿se cuida mucho? casi tú pues por lo menos vicios que me puedan lesionar en ese aspecto pero tal vez eso no he tenido así como vicios que atenten contra mi vida o tengo pues como soy una persona muy muy mal genio dicen muchas de las gentes que me conocen y yo mismo me reconozco que hay momentos en los que yo tengo un genio bastante complicado o he tenido que yo en eso he mejorado mucho pero la verdad es que yo interiormente me siento en paz me siento en paz y eso para mí es yo no estaría en paz si yo no estuviera haciendo lo correcto hermano claro claro ¿quién lo pone de mal genio? tonterías son son tonterías pendicadas no después me acuerdo yo me paso a mí ¿por qué? ¿por qué dije esto? ¿por qué dije aquello? pero ahí es donde está lo que yo te estoy diciendo ahora nos dormimos hermano el Señor nos pide dice se busca primero el reino de Dios y tu justicia si tú estás buscando el reino de Dios él te avienta porque le da luz uno siempre está buscando la luz donde se ve pero nosotros somos necios muchas cosas ¿hay algo de lo que se arrepiente en la vida Pausto? sí claro lo veo como una lección pero si pudiera volver atrás lo cambiaría y buscaría observar más los errores que veo en muchas cosas no hablaría de ellos pero lo tomaría como en cuenta para poder lograr de manera correcta ¿quién ha sido su mejor amigo Pausto? con la persona que usted de pronto lo tiene confidente yo he tenido amigos yo he tenido amigos hermano espectaculares ¿y de todos quién el que usted hoy mi mujer sí hoy mi mujer ¿cuántos años llevan juntas? como 20 ya 20 años y la relación es maravillosa somos hermanos somos polos opuestos ella es la cara oculta del imán mío no tiene nada que ver y yo soy la cara oculta del imán de ella sí pero yo soy muy feliz con ella y espero que también pero sí en este momento ella ella estaba en todas hermano en todas en las buenas en las difíciles nosotros nos movemos para todas partes como si fuéramos un solo cuerpo a donde sea que yo vaya y que me quiera decir a mí vamos para allí te vamos a llevar a cantar a donde sea con esta niña porque si no no hay viaje qué bueno qué bueno que decía él no se parece en nada el uno al otro pero tal vez por eso por esa incompatibilidad de caracteres estamos unidos ¿cómo la conoció? una amiga se obstinó en que nos conociéramos yo tenía otra relación estaba separado tenía una relación por ahí bueno y y esta amiga se obstinó en que nos conocíamos que nos encontrábamos y un diciembre nos invitó a la casa de ella allá en el oriente antioqueño razonarlo bien a un lugar que se llama El Retiro claro muy conocido y ahí en El Retiro esa noche yo la conocí ah no me tocó recogerla en Medellín porque yo no podía andar por ella entonces desde ahí ella yo creo que planeó la cosa ella no se fue en su carro llevar la voz le puse la trampita dijo desconocí esta cosa y llegamos a esta reunión y ocurrió una cosa muy bonita imagínate que mientras que yo cantaba esa noche los villancicos y mis canciones y todo había un pájaro que no canta nunca de noche nunca canta de noche se llama el turpial y había un turpial aquí en una jaula algo que yo detesto además para mí es inconcebible yo le enseñé a mi hija la libertad así yo compraba los pájaros que capturaban en la plaza de mercado de Medellín los compraba y los compraba y me iba con mi hija que tenía un año y medio dos añitos tres añitos y ya empezaba pues como a inquietarse muchas cosas y un día alguien habló de la libertad delante de ella y me dijo pregunto papi ¿qué es la libertad? entonces yo le compraba los pajaritos los ponía en la manita y yo no lo apriete mi amor ¿cierto? mire le muestro lo que es la libertad ahora la manito ella abría la manito y verá gritábamos los dos soltábamos en el patio de la casa soltando pajaritos los domingos y cantó ese día y esa noche tarde en la noche yo cantaba y el pájaro cantaba conmigo yo paraba y el pájaro paraba y yo volví a empezar a cantar la media hora y el pájaro volví a arrancar a cantar conmigo y eso lo grabaron amigos que estaban ahí esa noche grabando lo que estábamos haciendo y dijeron hombre Fausto entonces yo le digo a ella búscase cacé pregunta por él cómo se te va a perder eso si es la historia en nosotros no sé qué habrá pasado con eso pero sí fue una anécdota muy bonita el ver que que Dios le muestra a uno que está confabulado con uno cuando uno va por el camino correcto hermano ¿y ese mismo día iniciaron su relación? yo tenía una relación en ese momento pero comenzamos a conocernos y ya después cuando yo terminé esa relación que era un noviazgo yo me fui de Medellín y me tuve que abrir de todo el mundo y eso se acabó ahí porque amor de lejos amor de pendejos decían los viejos y entonces cuando volví me encontré con ella y comenzamos a a tratar de conocernos ¿no? y ella tan distinta a mí rompimos tres veces tres veces rompimos en tres años era como un vicio anual un hábito anual romper y la tercera fue la vencida la tercera ya nos dimos cuenta de que no estábamos enamorados sino que éramos capaces de construir una relación wow que bonito eso y hoy en día yo estoy seguro de que cada día la quiero más la amo más la deseo más la disfruto más que cuando la conocí y cuando la conocí estaba más joven mucho más bonita mucho más llena de cosas que en el tiempo van cuando los bananos van cayendo pecosos a todos los padres a todos pero pero es eso y es uno ver es uno mirarla con los ojos y decir esta es una hermosura de ser humano porque la mirada ya no es con los ojos físicos ya es una mirada diferente es el ser claro el ejercicio para descubrir el ser es muy fácil uno se abre los ojos y se da cuenta que está pensando y si se da cuenta que está pensando es porque hay otro que está observando enamorado de ella y otro y otro y otro y otro por eso Facundo Cabral tenía una frase muy bonita Fausto que decía yo a veces sueño que soy un sueño que Dios sueña decía Facundo yo a veces sueño soy un sueño que Dios sueña por eso Facundo era un hombre tan tan elemental yo no me como el cuento de que lo mataron por accidente a Facundo lo mataron lo mandaron a matar un tipo de la mafia le iban a disparar a un carro blindado y sabían por donde le entraba la bala y lo pusieron a él en el punto en que le entró la bala no me ve de que era tan pendejo si se conoció con Facundo una sola vez lo vi en la vida no hablé con él nunca pero todos los días hablo con él porque su obra es toda una lección de vida hermano las cosas que ese hombre superó por eso usted cree usted se imagina Facundo escribiendo lastimosamente acarícienme de alguna manera porque me estoy muriendo porque mi mujer y mis hijas murieron en un accidente de aéreo no al contrario hermano ese mar se levantó con una fuerza después de eso que es un ejemplo de vida si él cuenta en su historia que cuando se entera que su mujer había caído en el vuelo llega Krishnamurti que era muy amigo de él y le dice que hice yo le dice Facundo le dice Krishnamurti lo único que usted dijo fue ahora sé quien es el que manda fueron las palabras de Facundo ahora sé quien es el que manda quien es el que es por eso cuando decimos el pronombre yo estamos hablando en el nombre de Dios porque el único yo verdadero es en el que nosotros estamos inmersos en él él mismo lo dijo cuando le preguntó a Moisés le dijo ¿cómo debe llamarte tu pueblo? ¿cómo les digo que te llamen? dijo diles que yo soy el que soy ¿ah? sí gracias por compartir su tiempo y pues muy contentos de que se nos haya permitido tener con usted esta entrevista y bueno una entrevista extensa pero con mucho contenido que esto es para verla una, dos, tres, cuatro y cinco veces muchas gracias a usted a ti hermano a ti y a todos ustedes que están allí con nosotros acompañándonos pues sinceramente desde el alma gracias por todo lo que ustedes hacen haciendo caso a ese primer pensamiento esa buena costumbre de poner en práctica sus talentos sirviendo a la obra de Dios muchas gracias por todo lo que hacen a diario y gracias por ese amor ese cariño tan lindo que siempre me prodigan que el Señor el Señor el dueño todo nuestro creador les dé todo lo bueno para que ustedes todos los días se acerquen más a Él que todos nosotros nos podamos acercar más a Él que podamos vivir en esa conciencia infinita en donde todo se transforma en bien por lo tanto en bienestar en felicidad en gozo en dicha en vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!